hola y bienvenidos o bienvenidos de vuelta mi nombre es anacristina y soy la persona detrás de crafterhands aquí en youtube y en instagram también pueden encontrarme en raverly y en gmail como crafterhands73 primero que nada muchísimas gracias por la maravillosa acogida que le dieron a mi primer vídeo en español este va a ser un vídeo bien cortito es una cápsula de tejido y el tema que vamos a hablar en el día de hoy es el son el anchor summer shirt de petit knit este es un tope diseñado para ser construido desde arriba hacia abajo con una con un cuello circular la construcción tiene también rarland y está el que estamos utilizando en el día de hoy está diseñado para agujetas del número 6 o 4 milímetros con una holgura de 0 a 5 centímetros o de 0 a 2 pulgadas la atención es de 20 puntos y 28 vueltas por 4 pulgadas o 10 centímetros está clasificado como para principiantes aventureros se requiere conocer el punto derecho el punto revés y los incrementos al igual que entender la el raglan el patrón viene desde la talla extra small a la 5 x l que es de 80 centímetros a 150 de busto o 31 a 59 pulgadas debe ser utilizado con 0 a 5 centímetros de holgura o 0 a 2 pulgadas la diseñadora también ha creado el anchors en otras versiones hay un vestido para niña hay gorritos tanto para adultos como para niños hay abrigos o cardigans y el suéter también está diseñado para manga larga en dk y en fingering para manga corta así que si esta si esta textura les gusta hay muchas versiones que explorar en este caso he utilizado el hilo de katia en la línea neo cancún que es una combinación de algodón y acrílico y la razón por la que utilizo esto cuando utilizo textura es porque las tienden a mantenerse más la atención en las texturas y tener mejor relieve aunque lo he hecho en algodón y también lo he hecho en algodón con lino esta versión pueden darse cuenta que es bastante más o más ligerita pero cuando está puesta no transparenta este es un hilo sport o del número 2 en la misma talla con las mismas agujas el hilo es de nitpicks es una marca americana y la línea se llama lindy chain es una combinación 70-30 con algodón y lino y este color es el ivy entonces en este hilo tengo un puntito más que la atención recomendada y en este hilo tengo la atención exacta recomendada puede utilizar ambos perfectamente porque el algodón con el algodón con lino tiene una mejor caída este tiende a ser un poquito más firme pero realmente se realza bastante el relieve y la textura entonces voy a mostrarles rápidamente este patrón no lleva short rolls o líneas cortas ya que el escote es bastante holgado y al ser elástico pues también eso ayuda muchísimo hay personas que lo que han hecho personas que le interesa pueden agregarle pueden agregarle los short rolls en la parte de atrás cuando se termina la textura y casi no se nota yo realmente entiendo que no es necesario en este caso como podrán ver hoy no tengo los anteojos puesto y eso es para evitar el reflejo aunque realmente yo espero poderme ajustar porque realmente no veo muy bien el patrón no tiene gran dificultad está muy bien escrito está en diferentes idiomas y yo creo que todavía el rango de tamaño pudiera ser mejorado pero en caso de que no estén dentro del rango que sean un pelín un poquito más más su gusto sea un poquito más amplio la única recomendación sería agregarle aquí en los raglan hasta que tengan el ancho que les corresponde eso es si están solamente un poco por fuera de del rango del patrón es uno de esos básicos que recomiendo tener en el closet espero que hayan disfrutado si tienen cualquier otra pregunta me dejan saber estoy como siempre a sus órdenes y ha sido un placer para mí estar con ustedes bye y